Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Que no estabas en tu casa, que fuiste donde un amigo Un amiguito del alma, muy cariñoso y querido Que es el que te da consejos cuando tú estás estresada Que ante todo es muy sincero y te llena de esperanza Ay, yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Y un amigo raro, porque me contaron De que estaba dándote besitos en la boca Y agarrado de mano, y entre piernados Y tú me dices que no me pongan esas cosas Yo, yo, yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Un pedazo, un pedazo Ay, un pedazo, un pedazo Bueno, ya lo que fue, fue Y eso lo dice el pajarito Luis Ortega ¿Cómo es? ¡Pero qué sabrosura hermanos! ¡Oye! ¡Viva el cabizón! ¡Viva el cabizón! ¡Viva el cabizón! ¡Qué regaladero! Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo la llamo y no me pasa que salió con una amiga Una amiguita del alma porque la encierro la mata Me dice que no la cuide porque ella misma se cuida Que es la gente la que dice para amargarme la vida Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Vi un amigo raro porque me contaron De que estaba dándose besitos en la boca Y agarrado de mano y entre piernados Y tú me dices que no me pongan esas cosas Ay, yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Y yo no me como ese cuento le hace falta un pedazo Yo no me como ese cuento, ese cuento le hace falta un pedazo Yo, 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 yo Gracias por ver el video